Administración estratégica Este video presenta una síntesis de la temática que se trabajará en este componente formativo. La administración estratégica se entiende como aquella que apunta a dar lineamiento y orientación desde los estamentos directivos en una organización, teniendo en cuenta el estado interno y externo de la misma, diagnosticando lo que sucede para alinear y asegurar que la toma de decisiones impacte directamente la necesidad o la intención. Existen varios tipos de estrategias administrativas. Benchmarking, una estrategia que parte de valorar las funciones de la empresa con base en las funciones de otra y en condiciones de ventaja, de tal manera que se identifiquen los puntos a mejorar y se capitalice el aprendizaje y la experiencia de otros. Corporativa, basada en el conjunto de mercados, negocios o industrias en las que hace presencia una organización que se beneficia de los recursos de estos. Concentración, donde se compite en una sola industria o un solo mercado y se concentra en él. Integración vertical, esta se da a través de la integración de varios negocios o a partir de la adquisición o desarrollo de uno nuevo, que incluye componentes o partes del producto que tiene la empresa. Ejemplo, una empresa que ensambla carros adquiere o desarrolla el negocio que le provee los elementos eléctricos para los automóviles. Diversificación concéntrica, donde se añaden negocios nuevos que desarrollen productos o intervengan en mercados relacionados. Diversificación de conglomerado, en esta se ayudan los nuevos negocios que no necesariamente manejen productos o se encuentren en mercados relacionados. La estrategia planteada a partir del diagnóstico y análisis empresarial es un acercamiento a la realidad, que busca determinar o identificar situaciones para definir propuestas o alternativas de mejora, una radiografía que pone en evidencia las fracturas o fisuras de la operación. El diagnóstico es el resultado documental de la recolección de una serie de información que debe ser considerada a la hora de tomar decisiones empresariales, porque permite obtener un estado del arte, una radiografía de lo que se tiene, para proyectar lo que se debe hacer. Esto forma parte de una buena administración estratégica. El diagnóstico cuenta con una serie de elementos para su aplicación, como son Marco conceptual. Son los antecedentes y justificación de la empresa, es decir, el mapeo del marco normativo, los antecedentes de la organización y cifras estadísticas que sirvan para comprender la problemática a resolver. Objetivos. Para plantear alternativas de solución a la problemática, es necesario establecer los objetivos del proyecto, desde un objetivo principal hasta los objetivos específicos, estableciendo criterios a corto e inclusive a largo plazo. Situación actual. El diagnóstico se inicia con la descripción básica de lo que hace la organización y a qué dedica su operación o área en donde se busca efectuar la mejora. Esta ruta es un punto de partida que se convierte en parámetro para evidenciar, medir y definir el cambio. Fuentes, técnicas y metodologías. Son las que representan variables claves a la hora de diagnosticar, porque deben ser confiables y acertadas, siendo esta la base para el análisis y la toma de decisiones. Informe. Como documento descriptivo sobre la situación de la organización.